hola bueno bueno vamos a ver el guiso, si el guiso con la torteada miren que bonita y tienen cara si nos sale una descarada se las vamos a mostrar, vamos a dar a la reina torteando aquí la estamos guardando, pone a Lele esa tortilla que aprenda va a lavarse las manos y va a echar una tortita vamos a ver el guiso pues vamos a ver el guiso este es el guiso? si este es el caldito miren que rico pero aquí para hacer esto ya cocieron el chumpe aquí en esta agua con el agua que quedo del chumpe de lo que cocimos hicimos aquí con tomate especias delicioso guau esto si no lo quería aquí tenemos una variedad de gallina gallina y un pavo y aquí están y aquí está la culpable de la muerte del pavo y aquí ya solo los ponemos al horno usted fue la causa del homicidio pero ya lo vamos a poner al horno ya está preparado dice Saúl que a él sí le da lástima pero al momento de comer ya vamos a ver si le va a dar lástima esto se ve delicioso le diré que tengo quizás 20 años de no comer un chumpe aquí este es el pavo y aquí en serio tengo 20 años de no comer chumpe un poquito más quizás mira cómo se ve esto mira reina que rico nos ha quedado es que esto se ve fenomenal o sea a gusto loco y esto ahorita va para el horno ya está mismo ya aquí está el horno le prestaré a mí pero lo vamos a poner así en el horno tapadito para que para que se dore un poquito ya tenemos el juguito aquí ya preparado sí ya cuando se dore un poquito lo vamos a poner así porque nos cuesta darle cuenta no que siempre se pone ya con el jugo pero por esto porque no tenemos no es una cosa más grande pero ahorita lo vamos a dar así para que dore y después le vamos a poner el jugo después le vamos a dar vuelta y después le vamos a poner el jugo porque veas que no cuesta el mismo darle vuelta entonces este lo vamos a poner así y ya después le vamos a agregar el jugo en un video más cortito vamos a invitar a la a la señora profesora a Aide que nos haga la receta completa porque miren que hoy no la es que estaba algo rápido así yo siento que esta idea es elevar los penaltis porque si imagínese uno por algo le dejan los días especiales ajá pues si que dejen en los comentarios si quiere que nos haga un delicioso plato un plato parecido aquí solo el pato le faltó ya para hacer el podemos hacer un pato horneado para la próxima y con este guiso va a quedar fenomenal entonces cuanto tiempo más o menos va a estar ahí fíjense que como ya va todo está escuchado ya está escuchado ya está caliente si es que ya está preparado ya lo vamos a poner a poner a poner vamos a meter el pan fuerte es el enorme meter pero está caliente vamos a ver aunque sea tomate y después voy a tener el honor de comérmelo pero quien fue la causante del homicidio ahí está la causante del homicidio está caliente está caliente eso ya va a estar si un baño a ver si nos cae porque está todo gordo bueno perfectísimo entonces hay que esperar para comer esos pavos ay si deliciosísimo usted nos enseñó hacer la receta de la gallina horneada ah si pero no nos ha enseñado hacer chumpe horneado ya no vamos a hacer chumpe nadie niña vamos a ir a ayudar a la reina a hacer la tortilla yo creo que ella hasta dio vacaciones de ella quiere conocer a la descarada mía no no si tiene cara no es perfecto tía solo porque está un poco desfigurada no es muy redonda mire vaya a la nena le vamos a enseñar la primera vaya a la nena ¿tiene cara o no tiene cara? así ni Antonia ¿cuál de esas tiene cara? mira esta tiene cara mira que fea dijo mira ya encontró la primera no esta 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 no esta ya no esta la que usted hizo bien no de la que usted hizo ya no esta 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 muy gruesa no niña Toña de la que usted hizo ya no hay ni una Shipa tells us estas la que usted hizo todas esas tú está buena a la que hacer tratas del chucho a ti ¡Aquí! ¡Vean, grandota! ¡Mirá, no! ¡Va a la niña! ¡Vaya, qué bonita! ¡Vaya, eh! Yo creo que tiene mucho fuego, ¿verdad? ¡No! Ya le dije que dejé la limpiada ¡Ay, que limpiame! ¡Ay, que limpiame entonces! No, porque entonces por eso están saliendo Descaradas Entonces hay que pasar la espátula eso ¡Sí! Hay que dejar un ratito Yo veo que ya pusieron el nacimiento ¿Me lo puedo enseñar? No, quizás lo vamos a enseñar ya cuando se llegue la nochecita Y que se vea bien bonito con las luces ¡Ah, bueno! Para que se vea bonito, ¿verdad? ¡Ay, por cierto! Como hoy ya está un poquito mejorcito La vez pasada que lo pusimos Se veía toda la cubeta ¡Ah, sí! Ya le tapamos la cubeta ¡Ah! Pero la vamos a enseñar Bueno, mujeres virtuosas Hoy se me ha dado una comida de chumpe ¿Sí? ¡Ay, no! Pero yo ya no abasto los ojos Me arde La cebolla me hizo llorar La cebolla me hizo llorar Y también la leña Un poquito de amor Quiere Lo juego, amor, no juego Porque estoy tortillando Pero la tentación es ¡China de hielo! ¡China de hielo! ¡China de hielo! Me voy a lavar bien la mano después No te preocupes Es que a él así lo tiene que acariciar uno Porque tiene muchos puntos débiles que a él no le gusta ¿Como cuáles? Como... Ahí a él está ¡Ay! Que él es loco ¡Oh! Él es loco Desgraciadamente Tiene unos traumas psicológicos Ahí déjelos Que se le va a enojar Bueno Hola Ok Vamos a inflar vejigas 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 Así, miren Le haganle el alcanche Ahí está Pero muy grande Si, que lo ponemos muy grande Rápido, que flotan Si A inflar la vejiga ¿Así? Si, pero que no ¿Así? Pues yo no puedo hacer nudos ¿Pero lo va a prender? Ya la va ¿Quito? Y seguimos inflando vejigas Para poner bonito el ambiente ¿Y está grabando? ¿Qué? Eso pasa cuando se agarra Bueno Nos encargamos Nosotros nos encargamos ¿Lo dales, Liz? Sí Le van a hacer los nudos Ahorita voy a cortar el video Adiós Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!